Bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado no graba en el dbr la cámara IMO, me muestra un error cuando voy a visualizar que dice de cifra más capacidad, en la vida real tengo en mi casa y tengo una cámara IMO, añadida a un nbr la veo bien pero me llamó la atención que un suscriptor del canal me dice que él también la ve la visualiza en el celular lo visualiza en el en el monitor pero cuando va a reproducir el vídeo grabado en el disco duro del nbr le muestra el error le muestra el error va a buscar yo también selecciono el número de canal y verdad me sale de cifra más capacidad o sea pocas palabras no está grabando en el grabador en el disco duro en el nbr puede ser que si esté grabando en mi caso yo tengo una memoria micro sd en la cámara está grabando pero también quiero grabar es en el disco duro nosotros estamos en guayaquil ecuador si tienes algún tipo de proyecto nos quieras involucrar sea para casa para empresas me puedes escribirme a mi whatsapp aquí te comparto mi número de mi whatsapp qué es lo que debo de hacer para poder solucionar este problema primero debo de ingresar al firmware de la cámara y mode en este caso yo estoy ingresando a través puede ingresar a través del celular o puede ingresar a través del cms de el smart pcs yo ingresé a través del smart pcs y por supuesto también debo de tener acceso para poder visualizar los cambios que hay en la cámara o en el grabador a través del firmware del grabador el primer parámetro que yo me imaginé que el error iba es el nivel de compresión la cámara y mode por default o de fábrica viene que graba a h.265 pero te da la opción que tú bajes el nivel de compresión a h.264 plus o h.264 en base a esto se van a mover los parámetros mi grabador mi grabador que es un de un grabador no de los modernos no de los modernos me olvidé de colocar el modelo que es de ocho canales en el datasheet en la ficha técnica me está indicándome que graba a 264 plus y 264 entonces existe como una incompatibilidad ya que la cámara está trabajando a 265 grabando de forma local a 265 mandan los vídeos en este caso al grabador el grabador debería de coger esos vídeos y grabarlo en el disco duro en formato 265 pero me dice el datasheet que puede grabar a 264 voy al datasheet a la ficha técnica y graba a 264 entonces habría una incompatibilidad en lo referente es al nivel de compresión o me percaté que en el grabador me dice que está grabando a 265 o sea si yo veo yo dentro del firmware del grabador y veo que me dice que está grabando a 265 pero en el datasheet me dice que él no trabaja a 265 ingresando a la cámara y mode me voy a las configuraciones hago clic con el segundo botón me voy a configuración del dispositivo estoy en el firmware del grabador me voy a cámara escojo codificar y veo que por default está 264 264 lo que yo he realizado este 265 perdón por default viene 265 mi objetivo es bajar a 264b o 264 plus como lo como lo puedas interpretar lo bajé y lo grabé me percaté que cuando grabar el cms me votó un error pensé que no había grabado a través del celular también puedo ver a parte de la parte de la configuración y me di cuenta que si había grabado a 264 plus el siguiente paso lo lógico era que resete reinicie 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 me voy a sistema y escojo auto mantenimiento y en auto mantenimiento le pongo reiniciar reiniciar porque porque mi objetivo es que el parámetro que le acabé de cambiar que fue de pasar de 265 a pasar a 264b o plus el objetivo es que reinicie y que mi grabador detecte que ya está grabando a 264 la desventaja es que en la memoria micro sd también va a grabar a 264 plus significa que vas a grabar menos días pongo reiniciar y yo veo en el firmware del grabador que ya está configurado a 264 de esa manera he podido solucionar ya de una manera sencilla haciendo un resumen tengo la cámara y mode tengo mi grabador trabaja por default en 265 mi grabador lo máximo que soporta a 264 plus lo que he hecho es bajar de 265 en la cámara a 264b para que lo pueda después de haber bajado el nivel de comprensión reinicie el grabador para que mi grabador perdón reinicie la cámara para que mi grabador detecte la nueva configuración y ya pueda es poder visualizar y grabar tanto en la memoria micro sd y en el disco duro espero que te haya gustado si deseas suscribirte al canal todas las semanas hacemos el esfuerzo de vídeos reales y prácticos bueno saludos desde guayaquil ecuador si tienes algún tipo de proyecto y nos quieras involucrar podemos visitarte y hacer una cotización saludos desde guayaquil ecuador